ARA Metropolitana reveló que cerca de 12 días podrían tardar las horas de mitigación para reanudar el servicio del Metro de Medellín hacia el sur del Valle de la Burrá. A las 4 de la tarde también quedaron clausuradas estaciones Aguacatala y Ayurá. Durante el tiempo de cierre, el servicio solo se prestará entre Niquía y Poblado. Casi 80.000 usuarios afectados hoy por el cierre de estaciones del Metro. Con más alimentadores, guardas y gestores, autoridades controlaron con gestión de esta mañana. Luego de 18 meses, racha de cero homicidios se rompió en palmitas con la muerte de una mujer. Espere desde mañana un Noticias Telemedellín más cercano, más interactivo y con otra imagen. Santiago Trelles está a punto de firmar con Atlético Nacional las declaraciones de este jugador en Deportes de Noticias Telemedellín. Itagüí venció a 11 caldas en amistoso de preparación jugado en el Oriente Antioqueño. Víctor Cortés regresó a Envigado para aportar toda su experiencia. Equipos del ponifútbol empiezan a definir su clasificación.